Ellen Knight, nuevo campeón de los Estados Unidos. Aquí analizaremos la posible consagración de este buen luchador, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene SmackDown, camina, clash, a The Castle. Definitivamente hay cosas importantes con Ellen Knight. Porque el tipo tuvo un año increíble. El año pasado fue su año en la cual gozó de una fama brutal. Este año no ha sido tan fuerte como el año pasado, pero se debe a que también ha tenido desenvolvimientos buenos y no tan buenos. El tipo es muy amado, muy querido, pero muchos se preguntan, ¿hasta dónde llegará su techo? ¿Realmente será un tiempo para que consiga un campeonato ya individual? Y todo es indicar que su mirada próxima, pronta, podría ser el ser campeón de los Estados Unidos e ir por Logan Paul. Hay que reconocer, recordar que ya han tenido un careo por ahí hace un par de semanas, se cruzaron en los camarinos en el estacionamiento. Ahora, muchos piensan de que Ellen Knight se va a ver las caras con Logan Paul todavía hasta SummerSlam. Yo creo que no debería ser así. Yo creo que deberían enfrentarse ya, porque hoy por hoy el reinado de Logan Paul es malísimo, es pobre. El reinado de Logan Paul, la verdad, es un fracaso total, con mucho cariño, con mucho respeto lo menciono, porque en el ring el tipo es A1. Hablo de Logan Paul, pero la verdad su reinado ha sido demasiado, demasiado malísimo. Hay que ser francos con esto. Solamente ha retenido dos veces el cinturón. Uno fue con Royal Rumble o con Kevin Owens y en WrestleMania con Randy o con Kevin Owens. O sea, nada más. Entonces, ya lleva ya como seis meses como campeón y ha tenido las defensas. Eso, si es una falta de respeto al campeonato de los Estados Unidos que hay por hoy, pues está desprestigiado, creo yo. Y Ellen Knight podría devolverle este prestigio. Así que, por un tema, pues yo creo yo también comercial, se ha generado de que Logan Paul sea el campeón. Lo cual no está bien, pero, ¿por qué más dinero para WWE? Pero ya es hora de que también los fans hagan sentir su voz de protesta. Y yo creo que, así como a mi persona, hay muchas personas que piensan de que Logan Paul ya no debe ser campeón y deben darle el cinturón a otra persona que realmente pueda estar todos los fines de semana en el SmackDown y pueda liderar este cinturón, devolverle la jerarquía. Tal cual como lo hizo Gunter con el campeonato intercontinental, que por casi más de un año le devolvió esa jerarquía, esa importancia a ese cinturón. Yo creo que debe pasar lo mismo con el campeonato de Estados Unidos. Y Elena le puede dar ese giro importante a ese título que, la verdad, ya no hay mucha importancia. Vamos a ver qué pasa si Triple H también se mueve en esa parte y todos los directivos de WWE. ¿Te gustaría ver a Elena como un futuro campeón de Estados Unidos? Por favor, ¿qué piensas tú? Coméntanos allí. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!